Tras los fuertes vientos que se registraron la tarde del martes, un árbol seco cayó sobre la calle y parte de una vivienda ubicada en la calle Carlos Rodríguez de la Colonia Universidad. Al partirse desde la base del árbol, de aproximadamente 10 metros de altura, arrastró en su caída cables de luz y telefonía, provocando que un poste perteneciente a los teléfonos de México se partiera por la mitad sobre la calle José García Letona, quedando suspendido en el aire por los cables que lo sostenían desde la punta. Manuel Gómez, propietario de la casa afectada, mencionó que hace un año y medio reportó el riesgo que representaba el árbol a Ecología, departamento del municipio que solo le envió una notificación, pero no actuó para resolver el problema. Ya estaba seco desde hace más de un año y medio. La situación fue reportada a Ecología. Me contestaron que iban a venir a revisar la situación, lo cual no sucedió en todo ese lapso. Estábamos preocupados porque sabíamos que esto iba a suceder. Yo soy la persona que habita esa casa habitación, pero sí es penoso que un tipo de estas situaciones no lo atiendan. Y justamente tenía que suceder eso, que iba a caer para allá. Por fortuna no había personas en tránsito, sino que esto hubiera sido una catástrofe. En el lugar se encontraba personal de la Comisión Federal de Electricidad, realizando trabajos para restablecer la energía eléctrica en el sector, mientras que los vecinos se quedaron a la espera de las autoridades correspondientes para remover el árbol que se quedó atravesado en toda la calle. En las imágenes, Mario González, reportó para Telediario Emanuel Luna.